Contanos, Susana, ¿hasta cuándo hay tiempo para comprar tarjetas? Hasta el viernes a la tardecita, en casa de Teresita, de Jorge Ciccioli y de Pedro Nardi. Valeria Montano. O sea que hasta este viernes a la tardecita tienen tiempo de retirar y de adquirir sus tarjetas. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a la cena? A ver qué nos podés adelantar. Bueno, muchas sorpresas no hay porque hubo medios inconvenientes, pero se va a encontrar con la alegría, con las ganas de ayudar y el agradecimiento porque nos ayudan. Se va a encontrar con eso y espero que sea una noche linda, con mucho cariño, con mucho amor, afecto, que se pueda pasarla lo mejor posible. En esa noche, aquellos padrinos que quieran también acercar sus regalos para sus ahijados o personas que quieran llevar también donaciones y colaboraciones aprovechando la cena, ¿lo pueden hacer? Sí, 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 por supuesto. Agradecido que nos dejen todas las cosas que puedan, los padrinos, los regalos personales, total los dejarían ahí. Nosotros nos encargamos de llevarlos al salón o a nuestras casas para tenerlos hasta el día de cargar el camión. ¿Qué costo tiene la tarjeta? 150 pesos, sin bebida. ¿Y el menú? ¿Y el menú es pollo? Es entrada de chorizo y después pollo a la parrilla con cremita arriba, después varias ensaladas, postre helado y café. Eso entra entre los 150. Después va a haber el servicio de buffet que va a haber de toda clase de bebidas. ¿Qué pasa con la gente que quiera seguir colaborando? El 14 de agosto es el viaje. ¿Qué están necesitando? Estamos necesitando colchones grandes, chicos, mayormente porque la inundación se los arruinó a los colchones. Entonces están necesitando eso, camas de dos plazas nos pidieron, camitas chicas también. Todas esas cosas necesitamos, bicicletas para los chicos. Cuando decimos bicicletas, bueno, para los chicos, pero hay chicos de todas edades, ¿no es así? Sí, sí, de todas edades hay bicicletas chiquititas, bicicletas grandes. Toda clase de bicicleta nos piden. Después queremos, si alguien puede ayudarnos con juguetitos, como va a ser el Día del Niño, golosinas. Ya la gente nos está ayudando, gracias a Dios y a la gente. Pero sí, eso es lo que estamos necesitando. Después, el que quiera donarnos mercadería, pan para llevar ese día o facturas de lo que van quedando de la semana, las panaderías, si nos pueden donar de lo que queda de la semana, igual todo vale. Hay masitas secas o esas cosas que se puedan también trasladar, porque si llevamos torta, algo blandito, algo que no se puede, llega todo arruinado y los chicos no van a comer eso. Entonces, masitas secas o cosas que se puedan trasladar en cajas, ¿no es cierto?, que lleguen en condiciones.